Hola, hoy tenemos al profesor Carlos Alberto Garzón Gaitán en pocas palabras. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería y actual vicerector general de la Universidad. Cuéntenos, profesor Garzón, ¿cómo estamos en innovación tecnológica aquí en Colombia? Estamos aprendiendo. Realmente es algo nuevo. La industria está hasta ahora consolidando unos pequeños grupos especializados en el tema. Quienes lideramos la investigación, la innovación y el emprendimiento somos las universidades, cinco o seis de ellas. Y también una institucionalidad que media entre la industria y la universidad que está relacionada con los centros e institutos que constituyen el Sistema Nacional de Innovación. Pero en resumen estamos aprendiendo hasta ahora el asunto. ¿Cuál es su serie favorita de televisión? En CIS. ¿Por qué? Me gusta la mezcla entre humor y fantasía y la trama, ¿no? La trama de unos grupos que buscan responder alguna pregunta rápidamente. En una ciudad como Bogotá, con tantos problemas de todo tipo que existen, parecería que no existiera planeación. ¿No hay planeación en Bogotá? No hay planeación de largo plazo. O sea, la planeación se reduce al periodo de los alcaldes y en algunos intentos que se ha hecho relacionados más con el ordenamiento territorial, pues son ejercicios que realmente no se comparten socialmente, entonces no hay una visión de ciudad en la ciudadanía. ¿Una ciudad que le gustaría conocer? Barcelona. ¿Por qué? Por su arquitectura y la parte cultural que llama mucho la atención. En su concepto, ¿por qué andamos tan mal en innovación tecnológica? Yo creo que es un problema de madurez y algo de historia. O sea, la innovación tecnológica hoy en día requiere tanto ciencia como experiencia y un conocimiento muy fuerte de las dinámicas sociales. Entonces, digamos, como que no se han creado las condiciones objetivas todavía. Se están acumulando condiciones específicamente en las universidades y en los centros de investigación sectoriales. Pero en algún momento eso saltará. Digamos que por ahora estamos escribiendo muchos artículos y haciendo pocas cosas. El futuro tiene que ser al revés, hacer muchas cosas y escribir menos. ¿Su personaje favorito de ciencia ficción? Superman. ¿Por qué? Porque tiene debilidades también. ¿Tiene mascotas? No. Ha habido mascotas en nuestra familia paterna, pero ya con las mujeres con las que uno se casa, solo una. Pero realmente hay que hacer esos acuerdos y no hay acuerdo respecto a tener mascotas, cosa que hay que respetar, obviamente. El profesor Carlos Alberto Garzón Gaitán estuvo en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.